Muy buenas amigos de youtube, aquí Aaron Célulos y estamos en otro gameplay más de la beta de Battlefield Hardline Y estamos en el segundo modo de juego que sería Puente Vamos a jugar Y antes de comenzar te pediría que si es la primera vez que estás viendo un video mío Por favor le des like y lo comentes que te pareció Sé que la calidad no es buena pero pues ya en el anterior video me la pasé hablando sobre por qué no pude grabar anteriormente la beta Y porque ahora estoy grabando, pues no la calidad que tenía antes que era con una tele esas de caja Pero pues ahora estoy grabando un poco los gameplays más mejor Y pues, pues bien, vamos a esperar que se cargue esto Ya he estado subiendo pues de rango Vamos a mejorar aquí los equipamientos Y me puede comprar lo que sería un camuflaje de esta arma Que aquí lo tengo A ver esperen de que se cargue De esta arma me puede comprar el camuflaje que sería el camuflaje azul marino Y... Estaba esperando mejor empezar a grabar antes de... De grabar Antes de comprar otra cosa Y bien Luz táctica, mira láser, cargador ampliado Vamos a comprarnos... Esta arma no es tan buena Vamos a esperar a ver si tenemos otra Si tenemos otra arma Tenemos una AKM Vamos a... Vamos a... Vamos a ponernos en el... En el... O sea ya... Ah, bueno, ya lo puse Eh... Pues bien, antes de que nos maten Vamos a... Vamos a comprar esa arma Que me gustó mucho No sé bien Y bien Este modo de juego consiste en que Tenemos que como que agarrar unos autos Y... Esperar que esté... Que esté conquistándose Bien, como verán ahí en la parte... En la parte izquierda de abajo Y verán que hay como unos... Vamos a intentar a este güey No quise estar armando el sistema Ah, es nuevo, es nuevo, es nuevo Se ve lo nuevo, se ve lo nuevo Se ve lo nuevo Ah, culo, todo nuevo Rango 18 Y estaba disparando a lo menso Y no lo puede ver Bueno, está alguien que nos maten Vamos a comprar esa arma Y no me gusta esta arma Está pésima Eh... Vamos a ver equipamiento Vamos a comprar lo mejor Eh... No, no podemos comprar otra arma Eh... Tenemos suficiente y no podemos comprar más armas Ah, pero es que yo puede... Obviamente no podemos comprar... Eh... O sea, elegir esta Pero... Vamos a... Rifles de asalto Vamos a comprarnos esta Obviamente no tenemos dinero Para comprarnos camuflajes O sí Ay, no sé Si se guarda Si se guarda No sé eso Ok, ok Eh... Pero no vamos a usarla Usarla Vamos a comprar Y luego después nos compramos más cosas Eh... Vamos a calar esta No No Esta obviamente no tengo mira Yo tengo como un flag azul Obviamente de mi logo De... De... De YouTube Bien, si estás preguntando Oye, estará un poco Ahora contigo La meta de Patrick Hace un video Cuando ya suba Los tipos de juegos Y ya sería Hasta el segundo Y hasta los tres Que se subió Bueno ¿Pues qué se oye? ¿Cómo se oye? Ay, no me pude meter A nadie con esa arma Bueno Eh... Si estás preguntándote Como ya lo dije Que si Puedes jugar conmigo La verdad Si Si Pues si te agradecería Que jugares conmigo Porque pues obviamente Soy un polvo de rol Y tengo amigos Nada más a crean Eh... Si tengo amigos Pero pues obviamente Ellos no hacen descargar la beta Porque son unos huevones Y les da flojer estar esperando Y no tienen memoria Bueno No se puede No puedo matar a nadie Con esa Con esta arma O sea Obviamente Gasté mi dinero A lo menso Creo que Si Somos las drones Pero No se cuanto llevamos A lo mejor Vamos ganando No se Es que no se Como va Esto es battle Tiene que Que un arma Bueno No se Va a ser Un poquillo Más Subido Ok Aquí Me han hecho No se Si es de mi equipo No se que Sonido Que estamos Viendo Pero miren Las Gráficas De Este Battle Obviamente Lo mejor Dirán No Lo mismo Que El Cuatro Pues si A lo mejor Tu Tu opinión Sobre esta Beta Dirás Que no Yo espero Va más O yo espero Va menos De esta Beta Pues ya es tu Decisión No voy a hacer Un video Hablando Sobre esta Beta Porque Obviamente A mi canal Aunque no lo veas Pero Yo quisiera Que se dedicaba Un poco Más A lo que Está mal Eso What the fuck What the fuck What the fuck Se quedó Como No se Hay errores En esta Beta Lo que sea Mi colección A lo mejor Será La Beta Pero hay Errores No puede matar A nadie No puede matar A nadie Puede estar Una espésima Aquí estaba La La chueca Ay no puedo matar A nadie Es espésima No me Por qué ¿Por qué Compraste Esa arma Yo la compré Y es Pésima Pues me lo hubieras Dicho Antes Bueno Vamos A Desplegarnos Aquí Nuestros Aguchos Bien Es lo que Me gusta más La conducción Es un poquito Más fácil Aunque Siguen Aquí Viendo Que los Helicópteros Son Muy difíciles De conectar O sea De manejar ¿Qué estás haciendo? Ya no tienen Respeto Por Por los ciudadanos Bueno Los ciudadanos Oh Puedo ponerlo Como En Interceras Personas Bueno Lo mejor Dirás Ya Si Está Bien 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 Vamos Vete a un perro Ahí afuera de mi casa Que no deje de ladrar No sé por qué Me perdirá ¿Quién se me perdirá? ¿Quién se me perdirá? No puedo invitarlo A ver Vamos a traer Para hacerlo más interesante El video Vamos a traer dos gameplays De este modo de juego No voy a solo traer uno Voy a traer dos Y no puedo matar A nadie Con esta arma Va a ser la peor arma Bueno A lo mejor dirás No es muy buena Puede ser que Para ti sea la mejor Porque yo soy nuevo En la beta No llevo mucho tiempo Jugando Después del último gameplay No volví a jugar Y en el otro gameplay Pues me la pase hablando Y tuve Ustedes diciendo Cállate Cállate Quiero ver el gameplay Pero no Tenía que decir Pues No sé ¿Dónde va el dinero? No lo veo Bueno Vamos a ver Si podemos mejorar Accesorios No Boca Y no No Otra arma Está pésima No tengo dinero Voy a comprar esta Pero A ver si nos podemos Hay un comprarla De mecánico Que está horrible Ay Voy a elegir Toda esta ¿Qué mierda? Aquí está Bien Se me olvidó Decirles en el otro video Que es lo que quería decirles Que si ustedes Todavía no han Bajado la beta O si todavía no la han jugado Por favor Les recomiendo Que la jueguen Que Está Está Súper buena En la beta Tiene Fecha Que se va a quitar Lo que Pude ver en una página Que Es hasta este domingo Que se va el 8 de Febrero Del 2015 Porque a lo mejor Lo están viendo En otro año En el 2016 No sé No sé Si este gameplay Lo están viendo En el 2016 O en el 2017 Pero este Que acaba En el El 8 de febrero Del 2015 Que Esta armada Que Según tenía Para comprar Pero pues No la compré Porque Soy un novato Se dice Que ese sonido A lo mejor Y lo está haciendo Y me está traiendo A lo mejor Le digo No es que Este es todo Del gameplay Si lo sé Pero soy nuevo Soy nuevo En el No No soy un experto Que va Ahí va Ahí va el enemigo Creo que ese Ese bug Que había De esa mujer Que estaba así Como torcida Se escribo Porque confundí Halo con Call of Duty Halo 5 Lo confundí Con Call of Duty Eran estas Oh Estas igual Que los demás Que están diciendo Que Halo 5 Se parece A un Call of Duty No La verdad No Ya lo dije En mi opinión Y si Todavía no lo has visto Por favor Echiten En mis videos Para que veas Tu me opinión Sinceramente No tirándole No Como que No crean Que 343 Me pagó Diciendo Oye Estaba viniendo En mi beta No La verdad No Pero Estaría bueno Si me dieran Dinero Por hablar Bien De su juego Más que No tengo No tengo El 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 Levador Bueno ¿Qué tengo? No tengo El gancho Aquí no tengo El gancho Ok O sea Estaba viniendo Este mapa Es como Las segunda vez Que juego En este mapa Anteriormente No la puedo Explorar Y Vámonos Para abajo Vámonos Vamos Vamos a buscar enemigos Que no encuentro a nadie Bueno Aquí están Aquí están Aquí están 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 escurrando Por acá atrás Bueno Ya estoy viendo mal Está Me dio un tiro No hay opciones Para chutar Esto Yo no quiero Su Cámara Quiero ver Su jugador Que me mató Vamos a ver Equipamientos Tengo para comprarme Obviamente Esta y no yo quiero la equipamiento que tiene el gancho si tenga este gancho bueno vamos a buscar la mecánica bueno si no vamos a instruir bien lo que si esta arma mato a alguien que es esto estoy súper noob para la arma pero no creo que no puede matar a alguien bien vamos a ver vamos a revisarnos este es un víctima oscuro 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 WTF WTF uy los tacones este es un víctima oscuro osea tenia sonido aqui tenia los tacones bien vamos a manejar este carro no manejando que subete que no ché ché mátalo 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 Vamos a dejarlo hasta aquí Dije que voy a traer dos gameplays Pero esto ya fue Súper largo y si dirás No, quiero Quiero ver otra vez el modo de juego Te pido que cuando juegue Con los suscriptores O con un amigo Que voy a traer cuando ya acabe los tres modos Voy a traer otro gameplay Con amigos o con los Suscriptores Que también no es este modo de juego Porque es el más interesante Que me ha gustado más este modo de juego Pero obviamente me ha tardado muchísimo Mi nombre es Aron002 y nos vemos hasta el siguiente gameplay